Bueno, culminando un año más de idioma, de teatro y de los talleres de danzas italianas, que las danzas italianas de este año cumplen 10 años, que no es poca cosa, es años interrumpidos, de mucho trabajo, que ha pasado muchísima gente, también he pasado yo en los comienzos bailando, pero bueno, culminando este año, cargado de actividades, de colectividades en San Jerónimo Norte, de colectividades en San Carlos Norte, después diversos y distintos beneficios que se hicieron, lo cual agradecemos públicamente a la ciudad por colaborar siempre, para mantener este edificio que no es poca cosa. Y bueno, el tema del acto de hoy va a ser el entrega de certificados de los alumnos que han estudiado todo el año, vamos a tener la grata presencia del Coro Harmony, que va a entonar la estrofa del himno nacional argentino y también del himno italiano, que también quiero agradecerles la predisposición de una entidad que se acerque a la nuestra para la colaboración mutua, para darle algo distinto a este cierre de año. Grupo de baile, tenemos que destacar en esta oportunidad que también se están cumpliendo 10 años y bueno, seguramente van a tener un reconocimiento en la noche de hoy. Sí, sí, eso se encargan las chicas, donde van a hacerle reconocimiento a la trayectoria, a la profesora, van a hacer un video institucional también, y bueno, han trabajado bastante en lo que va del año para este cierre del año. Idioma y danza quizás, los dos pilares fundamentales un poco también que tienen que ver con llevar adelante esto de la cultura y propagarla por lo que es la zona también, ¿no? Claro, no nos olvidemos que estamos en una zona totalmente piamontesa, italiana, con diversas provincias italianas, pero nos aumenta la cantidad de gente piamontesa, somos piamonteses. Pero es importante resaltar la continuidad que tiene Aroma di Saga, que cumplieron 10 años, también la escuela de idioma, donde todos los años tienen entre 25 y 30 agresados, cosa que es un buen caudal. Nuestra profesora también, Andrea Scott, va a dar idioma italiano a la localidad de San Jerónimo Norte. O sea, es importante, la cultura para nosotros es muy importante porque es una institución plenamente cultural, aparte de lo social, pero es muy cultural. ¿Cómo se sostiene la institución? Sabemos que ustedes día a día, a través de los beneficios, tienen que hacer un mantenimiento de lo que es la parte edilicia, pero bueno, con buenas noticias en relación a eso, avanzando en lo que es, digamos, el confort que se le brinda a la institución y a la gente que la concurre. Claro, exactamente. Bueno, como agradecimos antes a la comunidad, que cada vez que hacemos un beneficio, colaboran. Hay que agradecerle al Intendente Plasensotti también, que nos donó la pintura para el mantenimiento del salón interior, y al contador, al Vicegobernador, Carlos Facendini, que nos donó dos aires de 18.000 frío-calor, para en el próximo año instalarlo, y vamos a ver si podemos instalar dos más, pero bueno, paulatinamente y paso a paso vamos creciendo, para que esta institución y el salón social tenga más comodidades para quien lo quiera alquilar. Bueno, un balance positivo para este 2018. Sí, totalmente. Hace, bueno, no hace mucho que asumí de presidente nuevamente, pero bien, muy positivo, sucediendo la Graciela, que también hizo una buena gestión. ¡Gracias!